Antes de empezar con este video, quiero pedirte que actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer un clic sobre esta campana y listo, así YouTube te notificará sobre todos los videos nuevos que suba en mi canal. De esta manera no te perderás ningún video nuevo. Por favor, activa esta campana de notificaciones. Muchas gracias. Hola amigos de YouTube, soy el profesor Azrael. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, porque a continuación vamos a tener un debate y también una entrevista. Ahora le vamos a hacer unas preguntas al brujo Yamal. Vamos a esperar a que Yamal se conecte con nosotros. Ahí está. Bueno, Yamal. Yamal, antes de comenzar la entrevista, ¿quieres decirnos algo que tú consideres importante? Adelante, te escucho. Eres un hijo de la chingada, un puto. Se voy a matar y voy a conquistar a todo el universo. Porque yo voy a entrar ya, pa. Yamal, por favor, tranquilízate. No empieces a decir ofensas en vivo. ¿Qué no ves que estamos en público? Además, no te entendí de nada. A ver, ¿qué me querías decir? Dime, por favor, que no tenemos mucho tiempo para estar con cosas que no tienen sentido. Dime lo que me ibas a decir rápido, Yamal. Lo que te digo es que te voy a caer un moco. Y te voy a caer un moco. Saca tu moco y consta en el cerebro a ver si así aumenta tu inteligencia. ¡Pinche burrito! ¡Pinche burrito! ¡Pinche asnito! ¡Yo soy como cien cuantos veces más inteligente que tú! ¡No te pinches basurero! ¡A darte un baño en el basurero! ¡No te mato! ¡No me voy a caer un moco y no me voy a tranquilizar porque si me sigues hablando así, te voy a poner un buen madraso en la pura seta para que se te quite algo, chicos. ¡No! ¡Porque ya me estás, te ya me estás molestando! Yamal, es mejor que reflexiones sobre tus actos. De lo contrario, si sigues con esas conductas destructivas que solo te llevan al caos, que solo te llevan al mao y a la autodestrucción, al bajo sentimiento humano, a la insensibilidad. Te aseguro que con tus propios actos te vas a ir al infierno cuando te mueras. Por eso el día de hoy yo te ofrezco que salves tu alma para que puedas ir a un lugar mejor. Que dejes de practicar las artes oscuras y la hechicería para que puedas sanar tu corazón. De esa manera encontrarás salvación en el paraíso. Tienes que reflexionar sobre este acto porque lo que tú haces es muy malvado. No hay lugar para ti en el cielo. Por eso te pido que cambies Yamal. Reflexión. Parología, te gustaría que me pintara las uñitas de rosita o de cafecito. Ay, es que se me verían bien bonitas. Se me verían como a una princesita, como a una muñequita, como a una barbisita, como a una monita, como a una muñequita de boquito. Como a una princesa de lo asquito, se me verían sensacionales. Además dejaría que me las tocaran. Hazme el pedido. Me parece excelente que te pintes las uñas del color que quieras llamar, pero ¿qué te parece si procedo con las frases en latín para quitarte esa maldad que llevas dentro? ¡Maldito, maldito, maldito, maldito! ¡Pero me voy a vengar! Te prometo que vas a amanecer en una cárcel para ratones gays y vas a amanecer en el cuerpo de un hamster con brazos robóticos. Mientras tanto, mientras tú subras en la cárcel, yo estaré con mi pelo de color pelirrojo, platinado rubia rosa, comiendo de todo el mundo, comiéndome un chicle muy poco pedagoso. Mientras tanto, yo estaré con un vestidito rosa de bebé, bien bonito, comiéndome unas ratitas embruchatitas, remojadas en lodito y bañadas en las aguas más inmunas y asquerositas del mundo. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Qué ricas! Yo quiero unas ratitas, asaditas, remojaditas en lodos. Quiero comérmelas con todos mis amigos del mundo. Cuando esté dominando el mundo, me van a saber como chocolatito. ¡No! ¡Ay, qué rico! ¡Ya se me tocó! ¡Ay! ¡No cabe duda de que soy hermoso! ¡Soy el más bonito del mundo y del universo! ¡Mi cara es simplemente espectacular! ¡Hermoso, amanezame! ¡Yamal! Bueno amigos, hasta aquí la entrevista. Aquí damos por terminada esta entrevista y nos vemos en un próximo video, tal vez con Yamal, haciéndole otra entrevista. Nos vemos. Yo soy el profesor Azrael Romero Salinas y nos vemos en un próximo capítulo de Paralogía. Descubre la verdad oculta. Nos vemos. ¡Suscríbete!